En la institución educativa de Aguaclara se realizó una jornada especial relacionada con derechos humanos y prevención de reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley. En esta institución educativa de Aguaclara estamos trabajando una jornada integral con diferentes entidades como es la policía, desde el gobierno estamos en asuntos religiosos, equipo de derechos humanos, estamos en puntos de atención a víctimas, trabajando el tema relacionado con prevención de reclutamiento, derechos humanos y sensibilizando a los jóvenes para que tengan la capacidad de denuncia y sean jóvenes preventivos frente al delito. Bien, se les está dando a conocer a ellos entonces esas rutas de atención que pueden tener. Sí, exactamente hemos inicialmente pasado salón por salón todas las entidades contándoles acerca de las rutas que tenemos para prevenir el riesgo y de esta manera también apoyando en el tema de cómo aprender a hacer una denuncia para que sea efectiva y sus derechos sean garantizados. ¿Cuál es la importancia de todo este tema? Bueno, esta actividad lúdica que se hace a través del juego, la música, el arte, la pintura, tratamos de hacer de una manera amigable esta jornada para que los jóvenes conozcan sus derechos, hagan respetarlos y asimismo conozcan las entidades que hacemos parte de la ruta de prevención. Estos jóvenes el día de hoy, entonces, ¿qué mensajes se van a llevar? El mensaje que se llevan es que hay que aprender a respetar los derechos humanos, a conocerlos y que por ningún motivo permitan que las bandas criminales los capten para ser actores de la violencia. La OIM y Presidencia de la República nos están apoyando en este evento. La actual administración municipal se ha enfocado mucho en eso, en darle a conocer a los estudiantes cuáles son esos derechos que tienen, a los jóvenes, niños y adolescentes. Sí, efectivamente, desde la administración municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, que trabajamos en el tema de derechos humanos, se ha preocupado por que los jóvenes se empoderen de las rutas de prevención y no sean objeto fácil de estas bandas criminales. ¿Qué tanto es el índice de violencia contra los jóvenes? Es un índice alto, pero sobre todo que los jóvenes vienen participando como actores de esta violencia. Entonces, lo que tenemos que es evitar que ellos continúen en este incremento en la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!